La vida no ha sido tan especial Cuanto me esforzo para estar contento Para estar contento Como le hago para olvidar Cerro los ojos, brilla tu recuerdo Brilla tu recuerdo Quédate aquí, ya no te vayas Puedo morir en si tú en mi lado no estás Ya no puedo aguantar Quiero sentir en que tú me amas Para seguir en esta triste soledad Ya no puedo esperar Y arriba voy Ya no me quiero bajar El lado estoy Solo quiero calentar Y se me ve Por las calles en el boulevard Pronto me iré Solo te quiero encontrar Ay, sí Si quieres vente no te escondas más Haría todo para estar contigo Para estar contigo Salgo pero no más quiero tomar Morras aquí, pero no es lo mismo No es lo mismo Quédate aquí, ya no te vayas Puedo morir en si tú en mi lado no estás Ya no te vayas Ya no puedo aguantar Quiero sentir en que tú me amas Para seguir en esta triste soledad Ya no te vayas Ya no te vayas Ya no puedo esperar Y arriba voy Ya no me quiero bajar El lado estoy Solo quiero calentar Y se me ve Por las calles en el boulevard Pronto me iré Solo te quería encontrar No te quería encontrar No te quería encontrar